Es verdad, enamorado de ti, cuando menos esperaba, no quisiera, no fuera cierto. Pues mi cuerpo está cubierto, de un dolor que aún no acaba. Ya no puedo regresar atrás, y olvidar esto que siento, sólo mírame un momento. Dime que nunca me dejarás, por fuertes que sean los vientos. Quiereme, como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy siguiendo. Quiereme, quiereme, voy la vida de tus manos, esperando que a mi lado. Quiereme, quiereme. Porque el tiempo más bonito, es cuando te necesito, junto a mí. Quiereme, que quererme es mi destino, sólo márcame el camino. Quiereme, quiereme. 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 Quiereme, como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy siguiendo. Quiereme, como yo te estoy queriendo, quiereme. Quiereme, que quererme es mi destino, cuando te necesito, junto a mí. Quiereme, que quererte soy mi destino, solo bárcame el camino Quiereme, 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 quiereme 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 Ya no quiero sufrir, o alguien que no me ama, he perdido un amor, un amigo de alma. Ya no quiero sufrir, o alguien que no me ama, y que me engaña. Ya no quiero sufrir, o alguien que no me ama, he perdido un amor, un amigo de alma. He perdido un amor, porque los dos me engañan. Desde tu corazón, esta canción va dedicada a esa persona que quieres, te extrañas, y que te cuida todos los días. Porque esa razón está en el cielo. En una casa muy vieja, dicen que vive un fantasma. Era el amor de mi vida, y la muerte se la llevó. Vivo solo en esta casa, y mis amigos la quieren quemar. Porque me dicen que si vivo ahí, el recuerdo te echa, va a matar. En el jardín veo su cara, entro a la casa, oigo su voz. Y miro tu corazón, y miro tu corazón, en mi corazón se parte el dos. En enamorado de un fantasma, que noche tras noche veo pasar. Y que me dicen que en el cielo por siempre me esperaré. Lo que quiera que seas, esta canción es para ti, escúchala, te amo Te llena luz en la casa, la flor más bella del jardín Donde juramos amarnos sin saber que iba a morir Y yo vivo solo en esta casa y mis amigos la quieren quemar Porque dicen que si vivo ahí, el recuerdo de ella va a matar En el jardín veo su cara, entro a la casa Oigo tu voz, miro con poder fría, mi corazón se puede intentar En el jardín veo su cara, entro a la casa, entro a la casa, entro a la casa, entro a la casa En el jardín veo su cara, entro a la casa, entro a la casa Siempre se puede encontrar Él fue para eso En el jardín veo su cara, entro a la cama potable Y es que lo que seas, esteומ�as son hoy en este möglichado Te llen ikluí una persona por la casa, entro a la casa, entro a la casa, entro a la casa Estoa te Santana, entro a la casa No sufras más corazón Por ese amor Que nunca jamás Será tuyo Tu persona ha dejado en ti Solo dolor Arráncala Olvídala Ya no te engañes Y borra esa ilusión Que está acabando contigo Por dentro Vete por otro camino Y busca otro amor Que te haga olvidar Que te haga feliz Ya no llores Corazón Ya no sufras y borra Su amor Ya no pienses Más ya no Que puede dañarte Más este dolor Ya no llores Corazón Que ya no es el destino Para ti Olvida 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 Este Gran amor Arráncalo Para siempre De ti No puedes seguir No puedes seguir así No sufras más Porque el tiempo Tú lo verás Te hará olvidar Esa tristeza Esa tristeza Que llevas Tan dentro De ti Otro amor La va a borrar Ya no llores Corazón Corazón Ya no sufras y borra Su amor Ya no pienses Más ya no Que puede dañarte Más este dolor Ya no llores Corazón Corazón Ella no es el destino Para ti Olvida Ese Gran amor Arráncalo Arráncalo Para siempre De ti Por qué estoy triste No Yo no tengo nada Y es por qué te fuiste No Yo ya ni me acordaba Que no soy adivina Una Una Peña Que no soy el mismo Que antes No era Y yo siempre Dijo Amor Que no me pasa nada Que ya te olvidé Que ya te olvidé Y que para mí No vales Pero ya no puedo Voy a gritar Y lo fuerte Que no sepa la gente No te puedo olvidar Porque ya no puedo Pero gritar Y lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón Mi corazón Te quiere Pero ya no puedo Pero ya no puedo Que no sepa la gente Que no sepa la gente No te puedo olvidar Es que ya no puedo Ya no puedo Quiero gritar Y lo fuerte Ya no lo puedo Y lo puedo negar Mi corazón Te quiere Mi corazón Te quiere Te quiere Te quiere Te quiere Te quiere Te quiere ¿Cómo puedo demostrar que vida mía es mi amor tan inmenso que te tengo? Ni siquiera mil palabras bastarían ni el lenguaje de todo el universo. Te busqué entre las canciones más bonitas las que más me dijeran lo que siento. Una a una deseché porque de todas lo mejor que encontré fue mi silencio. Amor sin palabras Ese sí es el amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe en un mundo entero No me digas que me crees No hace falta Las palabras El viento se las lleva Acúca de mis brazos y callados Nuestros labios que se fundan En un beso Amor sin palabras Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Y cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Y lo sabe el mundo entero de querer, es triste, me tengo que ir, se te doy, se te doy mirar, estás muy dentro de mí, creciendo, ya volveré, y es que yo necesito de ti, yo quiero verte sentir, pues me duele más, ves más difícil de partir, abrázame, abrázame, te atravesar tu me triste, tal vez por última vez, separarlos me matan, adiós amor, cuídate quizás soy la despedida, siempre que se le hace, agarras el alma, si, alguna vez discutimos pero siempre triunfó nuestro amor, creo voy a llorar, y es que, te amo no quiero verte sentir, pues me duele más, ves más difícil de partir, abrázame, 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 abráz Ya estoy cansado De sentirte tan falsa Este no tiene caso Y no debe seguir Tanto tiempo perdido Caminando en tus pies Sin lograr convencerte Que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes de ser desposado Pero ya desde hoy puedes irritar Ya no quieres seguir a tu lado Total, ¿qué más da? Si ayer vivía sin ti Total, ¿qué más da? Si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Ya acostumbrado a todo Seguré y retiré ¡Échame, hermano! Tanto tiempo perdido Caminando en tus pies Sin lograr convencerte Que me quieres que me quieres a mí Total, ¿qué más da? Si contigo solo sufrir Si contigo solo sufrí Te acostumbrado a todo Si contigo solo sufrir Si contigo solo sufrir Si contigo solo sufrir Y retiré Dos cartas y una flor Solo quedan de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo Le mandé contestación Pero ya no la encontré Y mi carta se regresó La primera carta dice Que me olvidé Que me olvidé de su amor Que no estuvo muy un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta Yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Pero ya no la leyó ¿Por qué un amor escuro y sincero Se rompió los corazones A que se decidieron? ¿Y por qué? Cuando yo me enamoro Quien quiere crecer Que alguien al deprimero Y sienten el amor Yo y yo Se preguntarán a ustedes El por qué Guardó esta flor Es que es una rosa roja Que nació De nuestro amor La primera carta dice Que me olvidé de su amor Que no estuvo muy un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta Yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Pero ya no la leyó El ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo El reloj Marca las seis Y es preciso Hablar los tres Y a mi rival Yo invité A esta cita Que pensé Y decirte De una vez Por mi parte Quédate Con tu juego De placer Yo ya nunca Quiero ser Ni tu amigo Ni tu amante Ni tu perro Ni tu hombre Fuiste solo A mi tiz Al que yo Solía vestir A caprichos De tu hambre Ni tu amigo Ni tu amante Ni tu perro Ni tu hombre El amor Cuando es amor Sentía tanto Y siempre yo Perdonaba Tus errores Ni tu amante Ni tu amigo Ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caballos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre En la noche, cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caballos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor, cuando es amor ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Gracias! 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 Y olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quéreme, como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quéreme, quéreme Fue la vida de nuestras manos Esperándote a mi lado Quéreme, quéreme Por tu tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quéreme Que querer es mi destino Solo márcame el camino Quéreme 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 Quéreme, como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quéreme, quéreme Quéreme, como yo te estoy queriendo Con eso es mi destino Solo márcame el camino Quéreme Quiereme, quiereme, quiereme No sufras más corazón por ese amor Que nunca jamás será tuyo Que solo ha dejado en ti Solo dolor, arráncala, olvídala Ya no te engañes y borra esa ilusión Que está acabando contigo por dentro Vete por otro camino y busca otro amor Que te haga olvidar, que te haga feliz Ya no llores corazón Ya no sufras y borra su amor Ya no pienses más ya no Que puede dañarte más este dolor Ya no llores corazón Que ya no es el destino para ti Olvida ese gran amor Arráncalo para siempre de ti No puedes seguir así No sufras más Que tiempo, tú lo verás, te hará olvidar Esa tristeza que llevas tan dentro de ti Otra amor Otra amor La va a borrar Ya no llores corazón Ya no sufras y borra su amor Ya no sufras y borra su amor Ya no pienses más ya no Ya no pienses más ya no Que puede dañarte más este dolor Ya no llores corazón Ella no es el destino para ti Olvida ese gran amor Arráncalo para siempre de ti Desde tu corazón Esta canción va dedicada a esa persona Que quieres, te extrañas Y que te cuida todos los días Porque esa persona está en el cielo En una casa Muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esta casa Y mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que sigo ahí El recuerdo fecha Para matar En el jardín veo su cara Entro a la casa Oigo su voz Y miro tu color en fin En mi corazón En mi corazón se muere del dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche Veo pasar Y que me dicen que he deseado por siempre Y me esperaré Donde quiera que estés Esta canción Es para ti Escúchala Te amo Ella era luz En la casa La flor más bella Del jardín Donde juramos Amarnos Sin saber que iba A morir Y yo Vivo solo en esta casa Y mis amigos la quieren quemar Porque dicen que sigo ahí El recuerdo que ella Me va a matar En el jardín Veo su cara Entro a la casa Oigo su voz Y miro tu color en fin Y mi corazón Se muere del dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche Veo pasar Y que me dicen que deseado por siempre Que me esperaré En el jardín Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pero ya no puedo más Voy a gritar y lo fuerte Que lo sepa la gente No te puedo olvidar Ya no puedo más Quiero gritar y lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón te quiere Mi corazón te quiere Y tú ¿Por qué no irás a llorar? Y es que pronto de partir Tú me enseñaste a querer Es triste Me tengo que ir Se te voy Estás muy dentro de mí Creciendo Ya volveré Y es que yo Necesito de ti No quiero verte sentir Pues me duele más No quiero más No quiero más Adiós amor, cuídate Quizás soy la despedida Y siempre que se te hace garras el alma Sí, alguna vez discutimos Pero siempre triunfó nuestro amor Creo que voy a llorar Y es que, sí No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil para ti Abrázame, abrázame Cabeza de tu mejilla Cada vez por la última vez Sepárame de amor Adiós amor, cuídate Gracias No está detrás de una flor Solo piedad de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta La segunda carta Le mandé Contestación Pero ya no la encontré Y mi carta se regresó La primera carta La primera carta dice Que me olvide de su amor Que no es que no la encontré Que no es que no fue un sueño Y que ese sueño terminó Es que me en verdad Que en mi carta Yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó ¿Por qué un amor es muy sincero, se rompe los corazones a quiso del dinero? ¿Y por qué? Cuando yo me enamoro, viene que siempre al grande primero y siempre en el amor yo y yo. Se preguntan a ustedes el por qué, cuarto está pronto. Es que es una rosa roja, que nació de nuestro amor. La primera carta dice que me olvide de su amor, que la no estiró fue un sueño y que ese sueño terminó. En mi alma yo le pido que perdone mi error. De ser pobre en este mundo, pero ya no la eligió. De ser pobre en este mundo, pero ya no la eligió. Ya estoy cansado de sentirte en la fuerza. Tanto tiempo perdido, caminando en tus pies, sin deudar convencerme que me quieres a mí. Siempre quieres ganar la partida, aunque dejes de ser despejado. Pero ya desde hoy puedes irritar, ya no quiero seguir a tu lado. No tal, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? No tal, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Puedes sentirte tranquila y no te preocupes por mí. Ya acostumbrado a todo, sentiré y retiré. Tanto tiempo perdido, caminando en tus pies, sin deudar convencerme. No tal, happy, amor, ser perfecto. Me voy, a sentirme tan, sin deudar convencerme. No, la ветет. Bueno, no te preocupes por eso. Total, ¿qué más da si ayer viví o sin ti? Total, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Puedes irte tranquilo y no te preocupes por ti. Me he acostumbrado a todo, se lloré y regí. Puedes irte tranquilo y no te preocupes por mí. Me he acostumbrado a todo, se lloré y regí. El reloj marca las seis. Y es preciso hablar los tres. Y a mi rival yo invité a esta cita que pensé y decirte de una vez. Por mi parte quédate con tu juego de placer. Yo ya nunca quiero ser, ni tu amigo, ni tu amante. Ni tu perro, ni tu hombre fuiste solo a mi ti, al que yo solía vestir a caprichos de tu hambre. Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre. El amor, cuando es amor, sentía tanto y siempre yo perdonaba tus errores. Ni tu amigo, ni tu amante. Ni tu perro, ni tu amante. Ni tu perro, ni tu hombre. Ni tu perro, ni tu hombre. Ni tu amigo, ni tu amigo, ni tu amante. 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 Ni tu perro, ni tu amor Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amor Ni tu perro, ni tu amor Ni tu amor Cuando es amor Como puedo demostrarte vida mía Este amor tan inmenso que te tengo Ni siquiera mis palabras bastarían Ni el lenguaje de todo el universo Me busqué entre las mansiones más bonitas La que más me dijeran lo que siento Una a una deseché porque de todas Lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Y cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe todo entero No me digas que me quieres No hace falta No hace falta Las palabras El viento se las lleva A tu boca de mis brazos Y callados Nuestros labios que se fundan En un beso Amor sin palabras Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Y cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Y lo sabe el mundo entero Porque no estás aquí Que me voy a decir Sin ti Tengo miedo Eres Tú mi lucero Y te da mi lucido Eres tú La mujer que quiero Sabes que yo Vivo enamorado de ti Tú eres la culpable Que mi corazón Esté sufriendo así Te pido a Dios Que nunca aborre De tu demonía Mi amor Y que con el paz Ahí cuando Te amo Y que no estás No parece Tan diferente Te pido a Dios Te pido a Dios Y que con el sueño Y que con el corazón Te pido a Dios Que nunca morre Que nunca morre De tu memoria Mi amor Y que con el sueño I you Que con el señor Ay, 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 que me consuelo este pobre corazón. Sé que yo vivo enamorado de ti. Ay, 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 que me consuelo este pobre corazón. Con el corazón acelerado. Por sentir su risa me quedé en el fondo de sus negros ojos atrapados. Yo me alijé cerca de él. Ella me dijo no, 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 que perdemos el compás. Sí. Aún más tengo el odio. Me gustan las flores, aburrías, canciones sobre el mar de Roma y de Guapo. Como la guitarra monto en el rodeo, tu estrella de campeonato. Mi chica difícil, no puedo ser yo. Si solo me dices que no y que no. Me quedo pensando mi dulce bombón. Me tiene tu novio, que no te engaña. ¡Apríete, papá! ¡Uy! ¡Qué bárbaro! Hasta una rebotrina. ¡Apríete, papá! Ella me dijo no, 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 perdemos el compás. ¡Apríete, papá! Aún más tengo el odio. Él llegó en su hermosa limosina blanca. Partieron con alga la mía. Yo me fui pensando y por las calles tanto punto puso en la lata vacía. Mi chica difícil, no puedo ser yo. Si solo me dices que no y que no. Me quedo pensando mi dulce bombón. Yo me quiero Hundongado. Que no me tenga yo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uh, uh, uh! Ok. Ok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.